Este es el Museo Soque Regional de Ocoso y Cuauhtla. Les invitamos a un espacio que les ofrece cierta sala, una sala que es de una biblioteca virtual, una biblioteca convencional donde está parte del acervo cultural que tenemos en el municipio y que en la que hoy cuenta con un nuevo acervo cultural que nos acaba de llegar muy interesante. Aparte tenemos dos salas, una que se está ahorita trabajando con la exposición del carnaval soquecoiteco y la otra con el acervo histórico de nuestro municipio donde hay una exposición de los presidentes que han administrado para parte de lo que ha sido coita. Y esperamos en la actualidad tener otras salas y poderles ofrecer otros servicios, como el de una cafetería que se ha estado proyectando y algunos espacios, algunos eventos culturales por las noches, exposiciones con ciertos escritores que ya lo hemos tenido y exposiciones temporales que se realizan en las salas. Ok. Bueno, pues una invitación general a todo el público chiapaneco para que visite este linda agoráfico chiapaneco. Yo creo que parte de lo que son museos está parte de nuestra identidad cultural y los invitamos a todos a que nos visiten aquí a Ocococuausla y que conozcan no solo esta parte de lo que es el museo, también tenemos una casa de cultura y los domingos también que hay por ahí un domingo familiar donde se manifiesta todo lo que es la parte cultural del municipio y sobre todo que conozcan también todos los atractivos turísticos que tenemos. Estamos ubicados acá en la séptima poniente y segunda norte. Ok. Le agradezco mucho la amabilidad. Su nombre completo y su cargo, por favor. Mireia Miselio Hernández, su directora de Escritura y Recreación.